Hola, bienvenidos a mi canal, gracias por acompañarme el día de hoy, hoy les traigo una receta bastante sencilla de preparar y sobre todo muy rica y si no me equivoco económica también dependiendo de donde se encuentre y en cuanto le vendan el pollo, hoy vamos a preparar un pollo horneado, este ya lo tengo lavado con agua bien caliente, con vinagre, lo dejo entre 20 minutos a media hora, dependiendo como ande de tiempo y pues a mi me gusta prepararlo en piezas, si es su gusto hacerlo así entero pues también lo puedes dejar entero y pues esto lo voy a cortar y le voy a quitar la piel porque no me gusta, al contrario del cerdo pues con el pollo no me gusta, entonces va a ser la pura carne, pero primero les voy a mostrar todos los ingredientes que vamos a usar, aquí tengo el consomé de pollo, las especias que no pueden faltar, sal, le vamos a agregar un poquito de salsa de ajo que en las verduritas licuadas va a llevar ajo, también le vamos a agregar mostaza, mayonesa y aquí ya tengo las verduritas listas para licuar que son tomate, cebolla, chile dulce, ajos, me faltó el culantro, pues no lo encontré, no había culantro bueno, entonces en esta ocasión le toca sin culantro, pero si usted tiene en su casa pues le recomiendo que lo use, y le vamos a agregar chile guajillo, esta nada más para darle un poquito de color y un saborcito extra, que aquí lo tengo remojando ya porque como ven vienen tostaditos, ya así todos sequitos, entonces hay que meterlos en agua para que se ablanden, y lo único que hice fue abrirlos y sacarle las semillas y las venitas que tienen por dentro, nada más eso y meterlo en agua, agua tibia para que se ablanden más rápido, dicho esto, les voy a mostrar, estas son las especias que yo uso, que me han preguntado, que a que le digo especias mixtas, y le digo si porque pues normalmente viene el puro comino, pero a esta bolsita le agregan esta, la pimienta, entonces ya ahí le dicen especias mixtas, y esto lo que hago es tostarlas y molerlas, licuarlas, como les haga más fácil la búsqueda, bueno y si entonces pasamos con la receta, entonces lo que yo voy a hacer es, quitarle todos los pedacitos que no vamos a necesitar, y le vamos a quitar la piel, como les dije, si usted gusta la puede dejar, bueno y así es como va a quedar, esto lo que vamos a hacer con la receta, con todas las otras piezas, digo todas, porque eran dos más, pues le vamos a dejar un poquito de grasa, para que le de suerte y le de sabor al pollo, se agarre más sabor al pollo, y lo que vamos a hacer aquí para cortarlo, si en caso usted lo hace así, es buscarle el mero pliegue, para que no se haga así como sangre y eso, se ve como, no me gusta como se ve la verdad, entonces por eso siempre trato de buscarle el mero pliegue aquí al pollo, bueno entonces como les digo, esto lo que vamos a hacer con el montón de piezas que me faltan, que son este montón, y más o menos así va a quedar la verdurita licuada con colorcito, lleve un poquito más del chile que tenía, y vamos a agregarle los palitos, el chile este le va a dar un poquito como de picante, pero también le va a dar un sabor muy rico, un sabor muy rico, un sabor muy rico, pero también le va a dar un toquecito pequeño, así como a picante, pero ya no es que va a sentir asqueo que no va a aguantar, pero ya no es que le va a dar un sabor muy rico, entonces vamos a calimentar bien un pollo, un sabor muy rico, vamos a agregar las especias, un sabor de pollo, sal y un poquito de salsa de ajo vamos a agregarle el licuado también para que vaya agarrando sabor a los condimentos y por último Bueno, la cantidad de las verduritas estas licuadas que le va a agregar al pollo, eso no hace gusto, pero ya no comienzo que sea una cantidad suficiente para que pues tenga sabor siempre al pollo porque ustedes saben que al cocinarse se va a consumir y se va consumiendo y el condimento si ahi es a gusto tambien y va probando tienen que ir probando poco a poco el sabor, no tengan miedo a probar para que usted sepa si esta bien de sabor, si le falta mas con romet, si le falta mas sal, si le falta mas especias o si le falta mas de todo bueno este agarra un sabor bien rico entonces lo que vamos a hacer con este es que lo vamos a dejar de 1 o 2 dias en la refri lo vamos a tapar con papel aluminio y al dia que vayamos a hornarlo pues ya les muestro el resto del proceso bueno ya tengo aqui el pollo listo para meterlo al horno lo deje reposar por un dia para que agarra mas sabor como pueden ver, ahi esta bien condimentadito y lo vamos a meter asi con el papel aluminio para que se cocine mas rapido y pues para que conserve todo el juguito y el sabor lo vamos a meter a la temperatura de 350 y lo vamos a estar checando cada media hora o una hora este es mas facil que se cocine porque es poquito y ademas es mas blandito que el salgo entonces hay que tener mas cuidado entonces lo vamos a meter al horno y lo vamos a ir checando y según lo vamos a ir checando les voy a ir mostrando como va quedando bueno y como pueden ver el pollo ya se cocinó y este esta bien blandito ya todo se desarma solo necesite una hora y media para que se cocinara esto no lleva mucho tiempo es una carne bastante blandita entonces no cuestion de nada se cocina y ahora lo que vamos a hacer es poner en la parte de arriba para que se dore un poco el pollo y para que esto de aca se consuma un poco entonces y ahorita si lo vamos a retirar el papel aluminio ya que se cocinó y pues lo vamos a dar así destapado para que se dore la parte de arriba vamos a poner el horno a 400 y le vamos a cambiar la parrilla donde vamos a dorar le saque un poco del recadito este este a la hora de servir el pollo si lo va a servir con arroz, ensalada con lo que sea que lo sirva ya le pone un poquito de esto y le aseguro que van a quedar encantados a los que les debe comer este pollo y como pueden ver se ve muy riquísimo y esta muy rico de sabor esta es una receta muy sencilla muy simple que lo saca de apuros en cualquier momento a una fiesta así familiar o si lo invitan a algún lugar y pues le piden que lleve algo esto es algo que lo saca de apuros solo se estuvo 2 horas hora y media para cocinarse el pollo y pues media hora que lo tuve así dorando en temperatura baja y pues espero que les haya gustado este tipo de receta la puede acompañar con un arrocito blanco amarillo dependiendo el gusto con una ensaladita de lechuga unos vegetales al vapor una ensalada de papa ahí es al gusto suyo bueno espero que les haya gustado mi receta como siempre los invito a suscribirse a mi canal a compartir mis videos y darles like gracias